¿Será Kristen Cole el padre de Daron, el hijo menor de Allison? En el cuarto episodio de La Casa del Dragón, pudimos ver una escena donde Allison recibe al gran maestre en su habitación, quien le entrega un brebaje conocido como Té de la Luna. Una bebida que se ha usado en varias ocasiones en la Casa del Dragón, para evitar embarazos no deseados. Pero, ¿será que Allison está siendo precavida? ¿O realmente está embarazada de Kristen Cole? ¿Qué es exactamente el Té de la Luna? ¿Qué pensarías si te dijera que Allison se está convirtiendo en lo que siempre criticó de Rhaenyra? En este video, estaremos hablando del gran secreto oculto de Allison Hightower. Y si te gusta todo el contenido relacionado con Juego de Tronos, la canción de Hielo y Fuego, y La Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos Antes de comenzar con este video, si deseas participar de nuestro nuevo sorteo donde estaremos regalando el libro Fuego y Sangre, mismo en el que se guardan los secretos de lo que ocurrirá en la historia de la Casa del Dragón. Para participar, solo debes decir a qué bando o casa noble pertenecerías y por qué. El ganador será anunciado este próximo 16 de julio. En La Casa del Dragón, hemos visto a los maestres utilizar el Té de la Luna en varias ocasiones. ¿Pero qué es el Té de la Luna y para qué sirve? El Té de la Luna es un tipo de infusión de hierbas, usado en los Siete Reinos y más allá del Muro, para prevenir o terminar embarazos. El Té de la Luna es preparado generalmente por los maestres, mujeres sabias y brujas de los bosques, con varios ingredientes como la flor del tanaceto, menta, ajenjo, una cucharada de miel y una gota de menta poleo. La primera vez que lo vimos en la Casa del Dragón, fue cuando el Gran Maestre se lo entrega a Rhaenyra por orden del rey Viserys, luego de que confronta a Daemon y éste le hace creer al rey que estuvo con Rhaenyra. Luego Alicent se entera de esto gracias a una conversación con Larys el Patizambo, y ésta lo toma como una traición. Ella sabe lo que significa que le hayan llevado el Té de la Luna a Rhaenyra, y Rhaenyra le había jurado que no había estado con su tío, y tenía razón, no fue con su tío, sino con Sir Criston Cole, quien luego le confiesa a la reina Alicent los hechos. La segunda vez que vimos el Té siendo administrado, fue por orden de la propia Alicent. Lo ordenó para Dayana, luego de que su hijo Aegon, el actual rey de Poniente, la había agredido. Esto significa que Alicent conoce muy bien el efecto que tiene este Té y para qué se usa. Sin embargo, no queda claro si en el caso de Alicent es para prevenir o para remediar. Pero lo que sí nos queda claro, es que la tercera ocasión en que vemos este Té fue en el cuarto episodio, en donde Alicent estaba en su aposento admirando el dragón de la maqueta de Viserys, y llega un maestre al cuarto con este Té, y le dice que se lo lleva tal como se lo pidió. El maestre le dice que lo preparó él mismo, como para brindarle confianza en que está bien hecho, pero le recalca que el Té puede ser fuerte, que si la destinataria se comienza a sentir mal, que le debe avisar. Entonces ella se toma el Té tan pronto el maestre se retira de sus aposentos. No solo se lo toma, sino que se coloca la mano sobre el abdomen cuando se lo va a tomar. También podemos notar que el deseo de tomar ese Té era fuerte, pues aunque se tuvo que detener para respirar y botar el golpe del mal sabor, como así lo refleja el gesto en su cara y su gemir de sufrimiento, aún así continúa hasta terminarlo por completo. El hecho de que Allison lo haya tomado, nos deja saber que pudiera estar evitando un embarazo, pues como todos sabemos, ha estado con Kristen Cole en varias ocasiones. O tal vez, sabe que está embarazada realmente, y quiere terminarlo. Pero ¿por qué Allison quisiera terminar un embarazo si ella es viuda y aún es joven? El hecho de que Allison haya tomado el Té de la Luna, demuestra que está evitando la vergüenza que trae el tener un hijo fuera de un matrimonio. Allison es devota de la fe de los Siete, y al igual que otras religiones en Poniente, le atribuyen estigmas sociales muy negativos a los hijos ilegítimos. La fe de los Siete tiene autoridad moral sobre las personas, y castiga muchas acciones, y una de las peores acciones para esa fe, es tener hijos fuera del matrimonio. O sea, tener hijos ilegítimos. ¿Recuerdan lo mucho que Allison le insistía a Rhaenyra para ver el color de pelo de sus hijos? Todo era para juzgarla bajo la creencia de su religión. En varias ocasiones pudimos ver a Allison molesta, y cuestionando al rey sobre la legitimidad de los hijos de Rhaenyra, algo que para ella y para todos a su alrededor era evidente, pero que según Allison, el rey se negaba a ver. El hecho de que ahora sea ella quien está tomando este té, para prevenir o remediar un posible embarazo fuera de un matrimonio, demuestra su hipocresía. En el primer episodio de esta temporada, pudimos escuchar a Rhaenyra decir que la rectitud de Allison es una fachada, una que ella desearía que fuera verdad, pero no lo es. ¿Será que en el fondo Allison desea tener todo lo que Rhaenyra tiene? Algo que no podemos negar es que se casó con su padre Viserys, convirtiéndose así en la reina antes que Rhaenyra. También en los libros existe el rumor de que Allison y Daemon tenían una relación en lo oculto, así como vimos a Rhaenyra interesada en Daemon cuando joven, mucho antes de que se casaran. Luego pudimos ver cómo ésta se muda a la antigua habitación de Rhaenyra cuando el rey Viserys muere. También cabe mencionar que en ese mismo aposento fue que Rhaenyra estuvo con Christon Cole cuando era más joven, y en esta temporada es donde mismo Allison está con Christon Cole. Todas esas cosas nos pudiera dar a entender que Allison envidia a Rhaenyra. ¿Pero crees que Allison envidia a Rhaenyra? Ahora, ¿qué será lo que tiene Christon Cole que nadie quiere tener hijos con él? Como mencioné anteriormente, en la primera temporada vimos a Rhaenyra tomando este té de la luna, pero luego vimos cómo ésta siempre quiso esconder su relación con Christon Cole. Esta es una de las razones por las que Christon comenzó a odiar a Rhaenyra, pues ésta lo trataba como un cualquiera, según él. Y ahora en esta temporada vemos a Allison tomar el té para no tener hijos con él tampoco. ¿Tendrá alguna maldición para que nunca pueda estar con una pareja estable? Ahora bien, aquí es donde todo se vuelve muy interesante, pues hay rumores de que Daron, el hijo de Allison que se encuentra en Antigua, es en realidad hijo de Christon Cole. ¿Pero cómo es posible? Hay varias pistas que apuntan a que pudiera ser cierto en la serie. Primero, Daron fue enviado a Antigua y se desconoce la razón. Es posible que al nacer, Daron no tuviera el pelo plateado como sus hermanos y su padre. Es importante recordar que es extremadamente inusual que un noble críe a su hijo bastardo en su propia casa, por lo que es posible que hayan decidido enviarlo a Antigua para evitar controversias. Todos sabemos lo astuto que es Otto Hightower, quien ha sido la mano del rey por muchos años. Por lo que si Otto tenía algún tipo de sospecha sobre eso, éste fácilmente pudo haber hecho sus movidas protegiendo así a su hija, e inclusive, su posición como mano del rey. En segundo lugar, en los libros se menciona que Daron tiene un dragón, pero en la serie no se ha mencionado a este dragón. En la primera temporada, Daemon hizo un recuento de los dragones que tiene cada bando, y Tesarion no fue mencionado. Por lo tanto, pudiera ser que Daron nació con el pelo rojo como su madre, u oscuro como los demás miembros de la casa Hightower, por lo que pudiera ser un hijo ilegítimo. En mi opinión, no creo que Daron sea hijo de Christon Cole, pues en los libros, fue un personaje importante en la danza de los dragones para el bando de los verdes, y cambiar su origen y su historia no sería bien visto entre la fanaticada. Pero de ser así, Alicen se estaría convirtiendo en todo lo que criticó de Rhaenyra. Es posible que veamos a Daron en el quinto o el sexto episodio, y si Daron no tiene el pelo del color plateado que caracteriza a los Targaryen, esto quiere decir que no es hijo de Viserys. Si el pelo de Daron es oscuro, entonces esta teoría tomaría mucha fuerza, convirtiendo así a Alicen en la peor versión de ella misma. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que alguna de estas teorías son ciertas? ¿Crees que Alicen llegó a estar embarazada o estaba siendo precavida al tomar el té de la luna? ¿Será que enviaron a Daron a Antigua desde muy joven por ser hijo ilegítimo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos